Música Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Román Pereira, soy de Paraná, Entre Ríos y pertenezco al taller Lágrima de Luna el cual está ubicado acá en Oro Verde el profesor es Martín Cominqui y bueno, estamos exponiendo los trabajos del taller que lo que realizamos en conjunto, es individual lo que hacemos son todos trabajos de platería de cincelado, repujado, calado, soldadura y lo bueno que tiene este taller es que es un taller libre más allá de lo que te enseña el profesor deja que uno exprese lo que tiene ganas de hacer y va implementando las técnicas de enseñanza este es el quinto año que hacemos la exposición es el tercero del encuentro de plateros y bueno, cada año se va incrementando un poco el público que viene también perfeccionamos nosotros un poco la difusión de estos encuentros ayer vino mucha gente, hoy ha habido mucho movimiento acompañó también el clima, el día y acompaña también la feria que suma a esta muestra y bueno, dentro de un rato ya hacemos la clase pública que es un taller al aire libre la gente puede participar y resulta muy atractivo ver cómo es el trabajo del taller uno por ahí se tiene más incorporado lo que es industrializado y le parece que todo viene previamente armado en cambio ver este trabajo que se hace desde una plancha una placa de alpaca o de plata ayuda mucho a valorar el trabajo de los artesanos y acá lo que se está haciendo entre todos los plateros que son de Entre Ríos es la elaboración de una rastra ahí tenés todo el sector donde están calando acá tenés el que está soldando y después todo esto se va a pasar acá que se va a cincelar después todo esto se une y se pule allá al final es como una cadena de producción que hacemos y estas quedan en el museo como las hebillas que están allá que son la producción que hicimos el año pasado sí, aparte de esto de poder compartir con otros plateros que no es muy común siempre estamos solos en nuestros talleres así que imaginate ahora que podemos hablar del tema y estamos todos mezclados es muy importante para nosotros es muy importante para nosotros